Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente Eri Sánchez de este canal Crece Psicólogos. Gracias otra vez por visitarnos, por entrar a este video, ya que queremos darte buenas recomendaciones para lograr que tus hijos te obedezcan. Ese es nuestro tema de este momento, de este día. Y pues arranquemos de lleno con nuestro primer punto, algo que va a ayudar a que tus hijos te vean como un líder a seguir y entonces acaten tus indicaciones y se vuelvan obedientes contigo. Es que hagas que tus palabras tengan peso, que hagas que tus palabras tengan fuerza, sean válidas. Si tú prometes algo, cúmplelo. Si tú dijiste no, es no, no lo cambies. No lo cambies por tu estado de ánimo, no lo cambies por una carita del niño, no lo cambies por nada. Haz que tus palabras sean válidas. Eso hará que tu hijo vea en ti a una persona congruente, una persona decidida y una persona que pone límites. Otra cosa que va a ayudarte y aquí vamos a intentar ser muy prácticos para que lo empieces a ejecutar desde ya, es ser un papá firme, una mamá firme. La firmeza, aunque no lo creas, es algo que a muchos nos puede llegar a costar un poco de trabajo, ya sea porque a veces asumimos una actitud muy pasiva o porque nos vamos al extremo contrario de explotar, de gritar para hacer nuestras solicitudes. Pero el punto medio que podemos encontrar es el de ser firmes cuando se trata de corregir, cuando se trata de que nuestros hijos acaten nuestras indicaciones. Para ello me gustaría pedirte que hagas un ejercicio muy práctico que te va a permitir darte cuenta de cómo estás utilizando la firmeza o cómo no la estás utilizando y entonces puedes mejorar. Este ejercicio lo hago de una manera distinta cuando estoy en algún taller para padres y hablando del tema de la disciplina, cuando hacemos algún ejercicio de firmeza en donde un papá actúa como el niño y otro papá actúa como el padre de familia como tal, entonces tiene que ser firme y el otro papá tiene que calificar si se siente la firmeza o no del que está en ese momento actuando como padre. Y es muy interesante ver que a muchos padres sí les cuesta ser firmes y ahí se dan cuenta, se dan cuenta porque hay un espejo que los está observando y que les está diciendo, oye aquí no, tu tono fue tal, o subiste mucho el tono o ya me gritaste o fuiste muy pasivo, eso es interesante. Así que tú puedes hacer este ejercicio jugándolo ya sea con tu pareja o puedes grabarte o pedirle a la persona que está a tu lado que te grabe cuando estás corrigiendo a tu hijo sin que tú te des cuenta porque a veces así es cuando, cuando de verdad aparece nuestro yo y cómo estamos corrigiendo y ya después tú te vas a ver y te vas a sorprender de que, caray, esta soy yo, estoy gritando y me enfurezco o ay pues ni yo me haría caso a mí misma. Eso es interesante. Y después de esto vas a empezar igual en el espejo a practicar el tono de firmeza, observa personas que tú consideras que son muy firmes, que los demás seguimos sus indicaciones por esa firmeza y empieza a practicar estos comportamientos. Párate en el espejo, grábate. El punto es que tienes que encontrar esa firmeza en ti, el punto es medio, ese equilibrio entre si soy directa, no soy agresiva, no llego a los golpes, no llego al extremo, pero si soy directa con lo que te estoy solicitando, si lo cumplo, no cambio de un momento a otro. Algo que he dicho lo acato yo misma y hago que mis hijos también lo acaten. No titubeo, no digo bueno sí, pero dentro de mí hay un no o un no, pero a lo mejor sí. Por ejemplo, esto me recuerda mucho una situación que yo viví, cuando íbamos a las fiestas o queríamos ir a alguna fiesta y yo le decía a mi papá no me va a dar permiso y mis amigas, ay no te preocupes, yo le di. Y hasta a veces las mamás de mis amigas iban a hablar con mi papá para decirle, ay señor, deje a su hija ir, pero mi papá en esto sí puedo decir que era súper firme y él decía no, aunque viniera la amiguita, aunque viniera la mamá, se mantenía firme en algo que él ya había decidido que se tenía que hacer por alguna razón que él creía prudente. Y también me tocó en alguna otra ocasión a los padres de una amiga, aunque yo fui ahora la que trataba de romper esas reglas, ay mi señor, deje ir a la fiesta, a mi amiga. Los papás no, también fueron súper firmes y me dijeron no hija, porque tu amiga la verdad es que tiene que asumir una consecuencia de algo que hizo mal. Entonces estos comportamientos de mi padre y de los padres de mi amiga son un ejemplo de cómo la firmeza tiene que estar presente y no debemos titubear cuando estamos corrigiendo a nuestros hijos. Si están brincando en el sillón y dije no se tiene que brincar en el sillón, entonces voy, tomo a mi pequeño, si es más chiquito, se vale hacer esto, lo observo a los ojos y firmemente le digo no, aunque estemos en donde estemos, tiene que ser algo que se cumpla. Practica tu firmeza y verás, verás que vas a lograr mejores resultados en que tu hijo te vea con una figura a la que tiene que seguir. Date cuenta cuando tu hijo diga, ay, note ese cambio, diga, ay, esto sí va en serio, mi papá ahora sí me está hablando con dirección, ahora sí veo que las cosas van a tomar una seriedad. Muchas gracias por ver este video, ha sido un gusto estar contigo el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal, participa con nosotros en tus comentarios, recomiéndanos, comparte este video. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.